Laura es una de las inquilinas de estas viviendas tuteladas. Comparte casa y labores domésticas con Eva. Ellas son más que compañeras de piso. En su caso se ha forjado una amistad. Para Laura es el paso previo a tener una vida independiente. En principio convivir con mi mediadora. Y ya en segundo lugar, pues algún día con mi novio. Algún día. Más de 20 años lleva la asociación FundAon ayudando y promoviendo la vida autónoma y normalizada de las personas con discapacidad intelectual. Hace más de 10 años pusieron en marcha el proyecto de área de viviendas compartidas. Durge desde hace más de 10 años por la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual se hacían adultas y necesitábamos y nos demandaban que deseaban vivir como cualquier otro joven de manera independiente y vivir con quien deseaban y tener un proyecto de vida propio fuera del marco de vida familiar o de lo residencial o institucional. De alguna manera nosotros recogimos esa demanda para que las personas con discapacidad construyan junto a ellas proyectos en los que ellos deseaban cómo y con quién vivir. Una formación que dura cuatro años en los que los usuarios van desarrollando su autonomía personal. Lo interesante de estas viviendas es que son un escenario eminentemente formativo y donde tiene un carácter temporal para que al salir de aquí la persona con discapacidad se pueda enfrentar a la vida con cualquiera de nosotros con las herramientas que le hemos dado pero que pueda afrontar la vida viviendo en pareja, con amigos con aquellas habilidades que han aprendido aquí. Entonces al salir de aquí después de estos cuatro años de formación ellos se van a vivir donde quieren, como quieren y poniendo en marcha todo lo aprendido. En este proyecto participan 12 estudiantes universitarios que conviven en cada una de las 12 viviendas con dos usuarios de la fundación. Un paso muy importante para la inclusión de todas las personas con discapacidad. O sea, la labor que está cumpliendo esta fundación me parece maravillosa porque eso de que los formen cuatro años para poder aprender a vivir solos es una función maravillosa. En estos pisos se ve claramente cómo personas con discapacidad pueden hacer lo mismo que personas sin discapacidad en una casa. Limpian, cocina, hacen de todo sin ningún problema. Pasado el tiempo de formación comienza su vida autónoma y funda aún les tienden la mano para lo que necesiten pero aseguran desde la asociación aún queda mucho camino por hacer. Requieren de más ayudas que garanticen la calidad de vida de estas personas.